¡Hola! Hoy vengo a enseñarles el tratamiento de caviar. ¿Para qué sirve? Pelos deshidratados, hay que hidratarlo. Ese pelo necesita de agua, hay que aportar la agua que se pierde. Vamos a cuidar a tratar este pelo desde dentro hacia afuera. No es una simple hidratación, eso es una carga de proteína. Y entonces vamos a enseñaros el paso a paso de este nuevo servicio que realiza nuestro centro. El champú aporta cabello, cuerpo y juventud. Con la californiana, podéis ver aquí que este pelo necesita de agua, que es un perro. Tienes que comprender también esos detalles. El pelo ya nos hace estos tipos de nudos. Es la manera que tienes el pelo de hablar. ¿Vale? O sea, en este momento estamos con nosotros. Mira, tengo ahí un... Estoy sufriendo, como se dice. Tengo frizz, tengo que quitar de frizz, quiero un pelo liso, brillante. Vamos aprovechar un momento para explicar esto que es importante. Un alisado brasileño de queratina no nos va a solucionar ese tipo de problema. O sea, está castigado. El alisado brasileño de queratina no es para solucionar pelos castigados. Para esto sirven los tratamientos, las hidrataciones. Ahí vamos. No podemos querer solucionar todo el problema de un pelo, en este caso descolorado, con alisados brasileños de queratina. Primero vamos aportar salud, suavidad, vitaminas. Y luego vamos a pensar en alisados brasileños de queratina. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!